Domingo en la sede de PASCO Estamos viviendo esta final de Roland Garros de la novena categoría Están disputando estos dos gobernadores de la novena Estamos viendo a Mariano, Lapetina y Raúl Taborda Están disputándose Está sacando Raúl 3-4 abajo Tiene ventaja en el saque Vamos a ver cómo se disputan los dos muchachos en la cancha En esta final Quien de ellos se nos va a dar a campeón de este Roland Garros Que se está disputando en la sede de PASCO en la cancha número 3 Boch, a veces le va afuera De esta manera Raúl se pone 4 iguales Ahora Mariano va a estar con el saque Bueno, me está sacando Ahora 4 iguales Un muchachos que se le va a alargar 15-0 No me falta Lo queLA Me ha ocurriendo De esta manera Se satisfecho Al ira Para Senator TMA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.